El piropo sin filtro que Santiago del Moro lea a Marcos cara a cara en Gran Hermano. Santiago del Moro ingresó a la casa más famosa del país para estar con los finalistas previo a lo que fue la final y el programa más visto con un rating de 30. 9. Allí compartieron diferentes videos, repasando la estadía de Marcos, Julieta y Nacho. Pero también tuvo el condimento de la valija que llevó anuncios importantes de cara al futuro del reality. En un momento de la noche y como a cada finalista, el conductor se enfocó en Marcos y lo llenó de elogios. Causando en el participante mucha emoción, nos has enseñado a todos los argentinos a ser un poco mejores. Comenzó del Moro mientras estaban en plena cena. Luego continuó afirmando que, si uno quisiera ser el pibe perfecto, sos vos. Expresó Santiago ante la atenta escucha y mirada de Marcos quien no podía borrar de su cara la sonrisa ante los dichos del conductor del programa más visto en este último tiempo en este último tiempo en la televisión argentina. Para finalizar comentó, te veo a vos y digo, haces todo bien. Ojalá puedas usar ese don y esa capacidad para amar. Para hacerle un bien a la humanidad. Si mañana me cuentan algo horrible de vos. Yo no lo creería. La gente está hecha de madera, y vos sos un tipo de muy buena madera. De una sola pieza, argumentó con mucho entusiasmo del Moro. La valija que llevó Alfa reveló cosas inéditas. Lo primero que sacó Santiago fue un champaña y una caja de bombones para que compartan entre todos. Pero lo interesante vino después cuando desde adentro salieron dos sobres, uno plateado y uno dorado. El plateado contenía la especificación de los premios para los tres finalistas. Mientras que el sobredorado tenía el comunicado de que los castings para Gran Hermano 2023 ya están abiertos y aquellos que estén interesados pueden llenar el formulario en la página de Telefe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!